Muchas que se pintan el cabello de fantasía, luego quedan en el... ¡Ya es mucho! Si tengo el cabello morado, ¿qué color puedo usar en mis outfits? Esto me encanta, chicas. Si tú ya mataste al tigre, ¿por qué le vas a tener miedo al cuero? Usa looks morados. Usa estampados que tengan morado. Usa un estampado y combínalo con accesorios morados. Miren, en el arte se usa mucho lo que es la repetición. Mi pantalón tiene marrón, pero tiene, miren, entonces esto es repetición. Es una muy buena táctica de combinación. Llámense para el maquillaje y la ropa, llámense para el cabello y la ropa y los accesorios. Siempre hagan esa parte. Entonces, si tú ya tienes el cabello de fantasía, sea cual sea, repítelo. En la ropa, sin miedo, no tienes que limitarte. Ya te pintaste el cabello, ya dices, soy súper arriesgada, que el look lo complemente.